Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa Nutribella, les saluda su amiga Verónica Félix Bueno, el día de hoy vamos a platicar de plantas que vamos a utilizar como desodorantes para ir quitando ese mal olor Sabemos que es normal que tengamos pues un olor corporal, que estemos transpirando pero no normal que tengamos pues ese olor más fuerte de lo normal Entonces pues vamos a aprender sobre plantas que podemos utilizar para atender ese mal olor Comenzamos Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar Nutribella, belleza total, nutrición perfecta Bueno pues vamos a ver que en la época antigua el que bueno pues empecemos a sudar pues era pues algo natural, era algo bonito verdad Porque decían pues el que suda pues bueno también tiene esferomonas y era algún atractivo sexual se podrá decir Pero hoy en día ya en la sociedad el que pues la persona siempre esté sudada, el que siempre tenga ese mal olor pues habla de su higiene De que bueno pues no es una persona aseada y que bueno pues siempre está con ese mal olor Entonces les decía también es muy importante que estemos cuidando nuestro organismo Ya que es normal que tengamos pues una sudoración pero no normal que tengamos ese olor más fuerte de lo normal Esto pasa por muchas muchas cosas, entre ellas porque bueno pues en nuestras axilas sobre todo que es la parte donde tenemos pues más glándulas sudoríparas Entonces hace que en esa parte pues tengamos pues más sudoración Pero si no tenemos una buena higiene y además también pues siempre tenemos la misma ropa, el que no nos estemos cambiando diariamente Esto hace que se haya pues una proliferación de bacterias y por lo tanto pues se tenga un olor pues cada vez más fuerte Entonces es importante también pues llevar una limpieza interna en el que tengamos que utilizar plantas que ayudemos a que se limpie la sangre Que se limpie también pues todo el sistema digestivo Tenemos que ver también porque hay muchas enfermedades en las cuales tenemos ese mal olor Entre ellas las personas que son diabéticas, personas que tienen enfermedades crónicas como un cáncer Podría ser también enfermedades como cuando se tiene insuficiencia renal Que la persona empieza a transpirar el olor a urea Esto es muy importante también por supuesto Pero en una persona normal pues no deben de tener ese mal olor Y bueno pues vamos a ver qué plantas vamos a utilizar para en este tipo de casos Ahora también pues hoy en día pues se utilizan pues muchos desodorantes Sabemos que ya desde la edad antigua pues mucho se ha luchado contra este tipo de productos En el cual pues ayuden a quitar ese mal olor Pero en la mayoría pues solo enmascaran el olor Porque hay veces que nada más se quita ese aroma del desodorante Y bueno pues empiezan a transpirar y siguen con ese olor o ese aroma muy fuerte Entonces es muy importante quitar ese mal olor desde adentro Ya que también pues los alimentos son los responsables de muchos olores Por ejemplo el ajo, la cebolla, muchos condimentos que utilizamos también en la alimentación Que bueno también son los responsables de ese aroma cuando es el momento de transpirar Sabemos que es natural que estemos transpirando Ya que es una manera normal también de sacar toxinas En el que también pues el cuerpo empieza a ir equilibrando también pues todos esos aromas El que van equilibrando también pues por supuesto la sudoración y demás Entonces estos son ya algunos productos importantes que también se puede utilizar ¿Verdad? Como las plantas Hay minerales por supuesto También hay plantas que podemos utilizar para ese tipo de casos Pero les digo es muy importante también pues tener pues una limpieza interna En el momento de que ustedes también pues se tenga una sudoración excesiva Hay personas por supuesto de algunas enfermedades como cuando se tiene una hiperhidrosis Es normal que la persona bueno pues empiece a sudar bastante en los pies En las manos, las axilas, por supuesto también todo el cuerpo Entonces para esto pues también hay plantas para que ayudemos a regular pues esa transpiración Pero en otras ¿Verdad? Hay veces que la transpiración es excesiva Sobre todo bueno cuando hacen ejercicio es normal transpirar Por supuesto el cuerpo tiene que equilibrar esa temperatura del cuerpo Y entonces aquí también pues tenemos que hacer el uso también de las plantas Pero sobre todo hay que lavarse bien las axilas ¿Saben qué hacían en la edad antigua? Utilizaban pues muchas plantas aromáticas para que ayuden también a evitar a que se tenga un olor corporal muy fuerte ¿Saben lo que hacían? Ocupaban también pues muchas bolsitas de plantas aromáticas para poder aplicar sobre la parte afectada Y bueno pues esto hacía que al momento de que sudaran pues no tenían ese mal olor muy fuerte Y entonces que era muy importante también para que su cuerpo pudiese transpirar pero sin que se tenga ese mal olor O también pues sus baños eran con puras plantas aromáticas Entre ellas la lucema, los toronjiles Plantas también como el naranjo agrio que también les ayudaba bastante para equilibrar esos malos olores Y sobre todo también pues para que no transpiraran ya un olor muy fuerte Y entonces eso es lo que ocupaban en los baños ¿Qué podemos hacer hoy también hoy en día? Hacer la infusión de alguna planta Mojarla con un lienzo y aplicarla en las axilas unas partes Que ustedes bueno pues transpiren más de lo normal Entonces ahí se puede aplicar ese tipo de casos para que bueno pues usted no tenga ese mal olor corporal Entonces vamos a un corte y en un momento regresamos Séptima Expo Siempre Saludable Asista los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara De 9 de la mañana a 8 de la noche Avenida Mariano Otero número 1499 en Guadalajara, Jalisco Mayores informes en expo-siempre-saludable.com.mx Entrada libre Bueno estamos viendo plantas que podemos utilizar como desodorantes No antitranspirantes que es muy diferente Antitranspirantes se utilizan en enfermedades por ejemplo Cuando se tiene una hiperhidrosis o cuando tenemos también enfermedades O en las etapas verdad como en la mujer cuando se tiene menopausia Entonces ahí sí podemos utilizar plantas que sean antitranspirantes Como en el caso de la jarilla amarilla que tenemos esta función Pero para nosotros o para las personas que no tenemos algún tipo de esas enfermedades Podemos utilizar entonces plantas que sean desodorantes El mineral que desde la antigüedad se ha utilizado y hoy en día también ya lo dejaron de utilizar Porque bueno primeramente porque no tiene un aroma rico como lo que hoy en día conocemos en los desodorantes Y en segunda bueno porque dicen que era algo ya muy antiguo que ya no era actual Pero pues hoy en día deberemos de utilizar ese tipo de desodorantes que sean naturales Para que no nos afecte en nuestro cuerpo Este mineral que es excelente de en verdad que les va a ayudar bastante Se llama piedra alumbre Entonces que pueden hacer después del baño Aplican un poco en las axilas Lo pueden aplicar también ya diluido con agua sobre los genitales No les ocasiona ningún daño A las mujeres tampoco por supuesto No cambia para nada el pH Y van a ver que como se va a ir quitando ese mal olor Va a evitar a que los microorganismos pues no vayan proliferando Y así mismo bueno pues van a sudar normalmente Pero sin que se tenga un olor fuerte Porque al momento de aplicar la piedra alumbre va a crear una película Que es la que se va a estar utilizando ya durante todo el día Evitando a que haya bacterias Evitando a que tengan mal olor Y sobre todo también que creen Que va a ayudar a quitar pues esa piel que ya está dañada Va a empezar a regenerar Cicatriza muy bien Y sobre todo si ya aplico muchos desodorantes Que irritan, que crea alergias Que tienen mucho tipo de químicos Que bueno pues es bastante fuerte también Para las personas que son muy delicadas de la piel Sobre todo en las axilas Entonces es muy importante aplicar esta piedra alumbre Va a quitar también lo ennegrecido de la piel Y bueno pues ya tenemos Hay muchos usos que le podemos dar a ese mineral Para evitar a que tengamos pues esos malos olores Entonces ahí importante por supuesto Otras plantas que podemos utilizar también Una mezcla muy bien que podemos hacer de plantas aromáticas Aparte de que los puede ocupar en el baño Va a ver como se va a relajar por supuesto Porque se utiliza bastante en la aromaterapia Podemos aplicar también en las axilas Después de que ya nos hayamos bañado Vamos a hacer el uso de estas plantas Que sea romero Vamos a poner también cardamomo Toronjiles Y ponemos por supuesto las hojas de naranjo Estas plantas las pueden mezclar Hacemos ya el té, la infusión Con una cucharada sopera Para un litro de agua Lo dejamos que ahí se repose unos 10 minutos Y bueno eso lo podemos aplicar ya después del baño Lo pueden aplicar en baños de tina también Si es que lo puedo hacer bueno pues es bastante bueno Para toda la salud de todo el cuerpo Para la piel Esto evita malos olores Tanto de los pies, de las axilas, del área genital Y de verdad esto les va a favorecer bastante Para las personas que tienen ese mal olor Sobre todo en las temperaturas cálidas De verdad que es excelente Y bueno pues ya la piedra lumbre Que también es excelente para en este tipo de casos Ahora les hablaba bastante también de su salud interna Hay muchas personas que transpiran también esos malos olores Ya no solamente del sudor Sino también la litosis Ese mal aliento Tenemos que utilizar plantas que limpien nuestro organismo Tanto el hígado también como la sangre Plantas que podemos ocupar para en este tipo de casos Zarza parrilla blanca Podemos utilizar también un compuesto que se llama el tecora Y vamos a agregar aquí también guayacán amarillo Las plantas se mezclan igual De manera homogénea Y bueno también se agarra una cucharada sopera Para un litro de agua Nada más con que usted tome una taza en ayunas De este tipo de tratamientos De verdad que les va a favorecer bastante Para todo su organismo Si tiene estreñimiento Si tiene también pues ese movimiento peristáltico Del intestino que no sea buena Que siempre tenga toxinas Siempre tenga reflujo O también ese mal aliento Inclusive bueno se da cuenta Porque hay veces que las personas se alejan de usted Porque está hablando muy cerca Y bueno el aroma de la litosis pues es muy fuerte Bueno pues ahí puede hacer este tratamiento También para que no tenga ese mal olor corporal Ya no solamente de las axilas Sino también ese mal aliento por supuesto Habla sobre todo de la higiene De la limpieza de cada persona Y bueno pues lo puede hacer con estas plantas medicinales Y de verdad que va a ser excelente Bueno pues ahí tenemos la fórmula También si ustedes quieren hablar a la línea de ayuda herbolaria También por supuesto lo pueden hacer Para que bueno pues ahí puedan tener su fórmula Pueden preguntarle alguna duda al asesor Y lo puede hacer en la línea de ayuda herbolaria Y el teléfono la clave la da que es 0155 El teléfono 57-6459-50 Extensiones de la 102 a la 105 De lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde Para que bueno pues ahí pueda llamar con algún asesor herbolario Recuerde también visitar nuestras redes sociales Y sobre todo también aquí en los videos de YouTube Para que se pueda suscribir Y también pues tener notificaciones de ello Para seguir aprendiendo de la herbolaria Bueno muchísimas gracias Que me hayan acompañado en este su programa NutriBella Mi nombre es Verónica Félix Que tengan un excelente día Hasta pronto Belleza Sexualidad Ginecología y nutrición Todo para tu armonía y salud familiar NutriBella Belleza total Nutrición perfecta Música Música Música